Bueno, les comentaba, caballero, que ayer me estuvieron hablando en medio, en la directa de una supuesta manifestación, una supuesta protesta. Creo que era por el, por el cotorro. Y realmente lo que vi, lo único que sale es algunos canales a los de los cuales la verdad no confío mucho. Yo, usted confía en el canal que usted quiera, vale? Yo y una 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 mini protesta de 20 segundos. Oye, así no se vale. No, 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 no. Así no se vale. No quiero ni poner lo demás, pero bueno. Una mini protesta de 20 segundos. Está bien raro. Dice, deja que te coja. Están regando muchas fake news. Ese es el problema y eso, eso no es bueno. La verdad que enviar fake news no es bueno porque nos deja muy mal parado. Muchísimas de la de la fake news a veces digamos que las construye a propósito el mismo régimen para después mentirnos, para después hacernos quedar mal delante de los cubanos, entiende delante de nuestro pueblo. Y entonces uno tiene que ser bien, al menos yo soy así, yo veo algo y trato de ir buscar siempre la fuente lo más posible. Yo trato siempre antes de compartir algo, llegar a la fuente. No porque fulanito dijo yo no me guío porque este lo dijo. No, yo voy a ver. Yo voy a ese a la red social de fulanito a ver cuándo fue que lo dijo fulanito. Al menos. A mí me gusta hacerlo así. A veces muchas personas, por ejemplo, acá me envían video. Guami, mira esta protesta. Guami, mira este video. Cuando miro el video que analizo, le digo, pipo, esta protesta fue del 2021. Bueno, me ha ido a cuenta. Claro, si tú la pones así, si estás loco por poner y pone y pone y pone, puedes poner cualquier cosa. Siempre es bueno, mira, analizar, analizar, analizar las cosas con calma. El otro día mismo, tú sabes, tú sabes que a nosotros nos gusta ponerle el dedo al canelón. El otro día, el fake news ese que soltaron con un, con un, el abrigo al canelón le pusieron súper mal, un trabajo súper mal, le pusieron una marca de Apolo y ya todo el mundo, el canelón con un abrigo Apolo de no sé cuántos dólares. Digo, ok, qué bien. Digo, espérate, esta foto yo la he visto en algún lado. Esta foto es el recorrido, vamos a buscarla. Encontré la foto original y la foto original no tiene el, la cosa esa. La marca Apolo, entiende, es un fake news. Tengo que desmentirte, tengo que decirte que eres un mentiroso porque al final esas fake news o esas mentiras o esas noticias falsas hacen muchísimo más daño que contar a esa hasta la verdad. Esas noticias hacen mucho más daño porque mira, nos quita muchísima credibilidad y entonces es algo que uno tiene que cuidarse. Dice JP, le restan credibilidad a la causa. Exacto, exacto. Por ejemplo, la misma, yo te voy a decir, no tengo la certeza, fíjate, no tengo la certeza, pero por ejemplo, la protesta esa que estuvieron compartiendo ayer. Mira, todos queremos que en Cuba la gente salga a la calle a protestar y a veces, tal vez una, una falsa noticia esta pudiera, pudiera ser que sacar incluso a la gente a protestar. Pero hay que trabajársela bien porque un videíto, yo no sé si yo lo llevé a, no, no lo sabré. Ah, sí, míralo aquí. No, este no es. Fue un canal ahí. El problema es que cuando yo me pongo a buscar la protesta, supuestamente creo que fue en el. Bueno, la que estaban compartiendo por ahí, dice Juanmi, la dictadura te está tirando durísimo. No, ya me tumbaron el WhatsApp, me tumbaron el WhatsApp y me intentaron tumbar el Telegram también. Lo que Telegram es, es una plataforma que se respeta, digamos. WhatsApp incluso le me solicité revisión y me dijeron que eso lo resuelvo porque me hago un número nuevo y me hago una cuenta WhatsApp nueva. Pero imagínate, en bollero. Supuestamente la protesta fue en bollero. Yo te la voy, yo la voy a buscar por aquí, porque eso está ahí bien facilito, no está tan complicado. Por ejemplo, a ver, sería, vamos a poner aquí, me dijeron Juanmi, pon protesta. Uno no se puede ir con la primera vuelta, con la primera. Y yo siempre miro la fuente y cuando vi la fuente dije, ah, no me parece. ¿Dónde estás? Mírala aquí, 200.000 vistas. Mira para acá. A ver, vamos a ver esto aquí. Mira. Para que ustedes vean lo que es la manipulación. Estas cosas conmigo no cuentan para estos descaros, la verdad. Y hubo gente que la compartió, lamentablemente, porque uno tiene tantos deseos a veces que la gente salga a protestar, pero yo creo que esto hace más daño todavía. Mírala aquí, una protesta de 20 segundos. Mira esto. El audio ese puede ser hasta montado. Vaya, no estoy diciendo que lo sea, pero el audio, eso lo puedo hacer yo. El audio puede ser hasta un montaje, que no estoy diciendo que lo sea. Te estoy diciendo que puede ser, porque eso está lejísimo por ir para allá. Esa es la protesta en Bollero, en el puente de Calabasal. Hasta ahí la protesta. Mira esto ahora. Dame a bajarla. Entonces, mira, por ejemplo, esa protesta se me parece mucho a esta protesta. Dime si no es la misma protesta. El puente de Calabasal. Siempre se ponen de acuerdo para protestar en el puente de Calabasal. Mira, dime si no es la misma protesta. Mira, mi hijo. Dime si no es la misma protesta. Dime si se parece. Dice Manuel Pérez que agua y luz. Dice José Brito que pidiendo agua y luz. Dice José Brito. El agente Platanito me dijo que fue un bollero. Sí, sí. La protesta obvia que fue un bollero. Dime si no se parece a esta. Dice José que parece montaje. Dice fue Alex lo puso. Yo no sé quién es Alex. El que tiene el nombre ese ahí, ¿no? Eso es una manipulación. Eso es un fake news. Al menos cuando uno hace esto, lo menor, lo menos que puede hacer es pedir disculpas. Si le mira caballero, me troqué. Me venció la emoción. Me dejé llevar por los deseos de libertad. Esta protesta es el 2021. Pero mira, déjame bajar esta y dime si se te parece a esta que te voy a poner acá. Mira. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver dónde estás, Juanmi. Y esa fue una búsqueda rápida que yo hice. Yo siempre trato de ser lo más, por ejemplo, mira, lo que tengo aquí es una foto porque no estaba para. Pero mira, esa esa protesta que te acabo de poner ahora. Mira. Para que veas. Mira, mira qué cosa más sencilla. Lo que hay que dedicarle tiempo, ¿entiendes? No es una no es una cosa de ponerse a jugar y ponerse a estar jugando con las emociones de las personas para estar buscando de dos o tres me gusta. No, eso no. Así no se vale. ¿Entiendes? Hay mucha hay mucha gente que de verdad. Se la está jugando y hay mucha gente sufriendo de por medio como para estar cayendo en estos descaros. Viste la protesta, no? Mira la. Deja ver la otra. Donde está? No puedo compartirla, pero te das cuenta que es la misma protesta en el puente que la va a hacer. Déjame quitarla. Mira. Esta fue una búsqueda que hice rápido. Tú pones a esto. Esto lo puede hacer cualquiera. Tú pones ahí. Protesta. En Bollero. Y mira al momento lo que te sale. Mira, esto fue una captura pantada porque no iba a descargarte su video. Dime si no es la misma protesta. A ver. Dime si no es la misma protesta. Mírala aquí. Díganme ustedes. Díganme si no es la misma protesta. A lo mejor yo, tú sabes, veo doble. Mira quién reportó esa protesta en 2022. Mira. Mario Pentón. Reparto calabazar en Bollero. También en la calle en protesta. Fíjate. Fíjate en el 2022. Pero bueno, vamos a suponer que Mario Pentón se haya equivocado también, igual que este otro. Esto fue una búsqueda rápida que yo hice ayer. Mira este otro. Esta es cero. La misma protesta, pero desde otro ángulo. Mira el toque. Octubre del 2022. En este video se aprecian nuevas imágenes de la protesta de calabazar en Bollero. Entonces, ¿dónde fue la protesta? Por cosas como esta, te pueden hasta revoltar el canal. Fíjate tú. Estas cosas, uno, hacen que pierdas credibilidad. Dos. Denota que no estás haciendo el trabajo con la seriedad que se merece. Todo el que quiera que Cuba cambie, que Cuba sea libre. No podemos caer en las mismas mentiras de los comunistas, a no ser que sea necesario. Fíjate. Y ahora mismo no creo que sea necesario. Y tres. Los mismos comunistas te pueden reportar por noticias falsas, por fake news y te pueden hasta cerrar el canal. Mira todas las complicaciones que tú puedes ver. Y además de eso, la credibilidad que mira con una sola que tú hagas, al menos yo lo veo de esa manera. Tú me engañas a mí una sola vez. A mí tú me vas a engañar una sola vez. Yo soy. Yo le doy, tú sabes, el beneficio de la duda a todo el mundo. Pero cuando me la haces, yo oye, yo no tropiezo con la piedra dos veces. Yo tropiezo una sola vez. Me engañaste una vez y hasta ahí llegó la relación. Al menos hasta ahí llegó la confianza. Entonces, ahora díganme. ¿Dónde fue la protesta? La protesta de los le vamos a poner así. Tú sabes que han habido en Cuba varias protestas, no? La protesta de Baraguá. La protesta de todos. Te voy a decir las que yo me recuerdo, no? La protesta de cómo se llama de de los estudiantes de medicina. La protesta de Maneconazo. La protesta de cómo se llama de mirar a los estudiantes de medicina del Ministerio de Cultura. Esta es la protesta. Bueno, esta fue la protesta de Calabasal, obvio. La otra le vamos a poner la protesta de los 20 segundos. Claro, tú coges video este. Mira qué fácil. Lo amplía, lo pone grande, lo pone bien grande. Se distorsiona, le pone cualquier cosa. Protesta en Cuba. Ya van todos. Tú sabes, nosotros los cubanos que somos. Oye, nosotros somos. Pero cómo lo digo? Cómo lo digo? Es que nos gusta. Nos gusta que nos engañen. Allá va el cubano a revolcarse y a compartir. La protesta de los 20 segundos. No miraron de dónde es. No miraron por qué la protesta. No nada, nada. A compartir todo el mundo por ir para allá. Pero bueno, estas cosas yo he visto. La verdad, he visto muchísimo que me pasen. He estado a punto de meter la pata. Fíjate, he estado a punto de meter la pata. Pero bueno, el día que lo hago es decir. Oye, caballero, metí la pata. Esto que compartí el otro día era un fake news. Oye, te acuerdas que hicieron lo mismo con el bambutorio? Es el supositorio de bambú. Todo el mundo con el supositorio de bambú. Y al final era un montaje. Tuve que decir caballero, esto es un montaje. No sé, es en esta forma. Vamos a poner un poquitico serio. Dice JP Juan me busca protestas de choferes en paro nacional. Eso puede ser. Pudiera ser que hay una protesta de los taxistas. Los taxistas si hacen sus protestas. No creo que ahora mismo ahora mismo esté sucediendo alguna. Porque ahora mira, tú sabes cómo están los comunistas. Están mira como el cangrejo. Para atrás y para coger impulso. Se están echando para atrás. Oye, yo creo que yo creo que es salvado a todo el mundo. Yo creo que es salvado a todo el mundo. Dice Pedro Álvarez. Juan me analiza el video con mi programa y es un over audio effect. Es que solamente de verlo y el label omnibus es el mismo. Es que. Imagínate tú. Imagínate tú. Dice el que quiera cuento que es que mira, es que oye, tuvimos, tuvimos un mencalón. Ejemplo que se empezó la vida metiendo en una mentira y tuvimos al Ignacio Jiménez. Es que nosotros si no tenemos un mentiroso ahí de guía, un faro. Pero bueno, es totalmente falsa. Gracias. 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 Gracias.